Saludos para todos, de este lado lo tenemos a Diego Gutiérrez Se está enfrentando a Matías Barber por la primera ronda del Roland Garros de séptima categoría Está cayendo Diego 3 a 2 en este primer set Se fue larga la pelota a Matías, viene ahora por Diego que complicó mucho su rival con ese globo Marcador 15 iguales Bien bien por Diego, con la volea igual al marcador, saca Matías 30 iguales Se repite el primer saque Y Diego comete un error no forzado Se saca Matías 40 a 30, posibilidad de ponerse 4 a 2 arriba ¡No, no! Excelente smash de Diego señores Bien, ahora por Gutiérrez Que iguala el marcador Y nosotros aprovechamos para despedirnos Informó desde River Play para Circuito Tenis Felipe Bernabé